La decimoctava edición del Festival de La Habana no sólo contará con las mejores marcas de tabaco premium, también reunirá los mayores talentos musicales del mundo. La noche de gala, donde se hará el homenaje a Coiba por su 50 aniversario, tendrá el honor de contar con la presencia del pianista y compositor cubano Chucho Valdés, ganador de 5 Grammy y 3 Grammys latinos. Es gran honor para mí participar en este 50 aniversario de Coiba, la marca más exclusiva de La Habana. Y sobre todo, poder celebrarlo con ustedes. Felicidades Coiba.